es que mira como dijo la norma 16 años tenés prácticamente imposible la relación que vi que tienen ustedes es algo imposible o algo es una llamada de tus a que va a ser hoy y mañana no es así de así boom boom en el momento que tal vez sentí bonito porque te sentí que tal vez primera vez que te enamorado de alguien de tu edad tal vez sentir bonito pues porque porque si es que la verdad o sea puede ser porque el sapo te enamoraste en el momento pero pero a lo mejor a lo mejor este y llorando está porque sabe que no le va a salir nada cosa pues sí este entonces tal vez te sentís enamorada según tus pensamientos ahorita te sentís guau qué lindo el amor pero eso mismo te sentía más pero ese mismo amor a la vez te lleva consecuencias de sufrimiento porque también sufrir que está con ese bicho en el momento y sólo por llamada habido llamada y corazoncitos acá y cositas allá o sea algo que no tiene futuro hija o sea viéndolo así de afuera y viéndolo de afuera no tiene futuro hija y imagínese ahora que hablamos con él no le digo sí sí me dolió decirle las cosas pero tengo que aceptar que no va a funcionar sí 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 pero es que es otro tipo de verdad la separación en este caso de día por la historia de la bicha está llorando primero pues si cumplí unos cuatro años más para que busque una pareja si acaso si acaso un poquito más estable más y algo encima pero disfrutar de tu edad disfrutar de tu edad anda a la escuela el otro año concentrarte en el estudio disfrutar de los nada para todo el tiempo en la vida y todo va para etapas pero poco yo te lo dije una vez vos vos querés corriendo y porque a los 15 años vos querés tener la vida de 20 años y no todo va por su por su por su etapa por su tiempo y no corras hija no corras algún día va a tener 18 un día va a tener 20 y hasta entonces hacer las cosas de tu edad ahorita hacer las cosas de tu edad que estudiar y no clavarte disfrutar de la vida sería lo ideal un consejo no te precipites que hay que porque ya esto la persona que va a llegar va a llegar en el momento indicado eso ya después pues ya con los años va a enfocándote si llega a una persona y no le mienta no le mienta no le gusta que la toque conmigo no de edad pero ahorita vos enfocarte en ser alguien en estudiar trabajar tener bien a tu familia tener hijo que le iba a decir entonces en eso enfocarte como que sea tu prioridad eso ya después pues ya con los años vas enfocándote si llega a una persona pues ya va viendo eso pero ahorita no ahorita estás muy niña ahorita ahorita estás empezando a vivir hija yo llevo cuatro años soltera aunque no lo creas y yo no sigo con pero es así cuando te llegan esos momentos depresivos es cuando vos pensás necesito una pareja y esos son los momentos que te afectan a vos cuando vos sentís que necesitas un hombre a la par tuya para la farmacia se le pasa eso para que ya para